¿Qué haces aquí afuera, caminando? ¿Ahora necesito de su permiso? Más te vale ser respetuosa. Recuerda que tú y yo no somos iguales. ¿Y si resulta que no quiero serlo? ¿Va a amenazarme con un arma como lo hizo con Vecir? Ten cuidado, ya es tarde. Veciria. Bésime, no te asustes. Hoy te vi mucho más cercana a mi madre. Gracias. Bésime. Te extraño mucho. ¿Qué haces, Alas? Eres mi esposa. ¿No puedo tocarte? Lo nuestro ya no es un matrimonio. Eso ya no existe, Alas. Bésime, no quiero que hables así. Mira, yo solamente tengo ojos para ti. Eres la única en mi corazón. Olvida ese odio que guardas por dentro. ¿Qué haces, Alas? ¿Qué haces, Alas? ¿Qué haces, Alas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.